...cosas. Está en línea Marcelo Longobardi, nuestro compañero, nuestro compañero de tareas, el periodista que lidera la radio en la Argentina, el más escuchado. Marcelo, buenas tardes. Alfredo Leuco, te saluda aquí en la radio. Alfredo, ¿qué dices? ¿Cómo estás? Bien, el problema es, Marcelo, y te pregunto, ¿cómo estás vos? ¿Por qué no nos contás qué te ha sucedido? Porque un poco golpeado, digamos, físicamente golpeado. No, pasó lo que te voy a relatar, nada, los hechos duran de relato unos pocos segundos. Estaba entrando a almorzar a la casa de nuestro comuna, Diego Jorge Pontevecchia, el editor del diario Perfil, con quien me veo muy seguido. ¿Se cortó, no? ¿Estás ahí? Estoy escuchándote atentamente, Marcelo. En el barrio de Palermo, en una casa pegada a la Embajada de Suiza, rodeada de policías. El barrio Parque está lleno de policías, uno cada uno a 25 metros, supongo yo, ¿no? Según lo que pude contar cuando salí de lo de Jorge. Estaba, me bajé del auto una cuadra antes, porque nos equivocamos de esquina, entonces le dije a Carlos, mira, me bajo, quedo caminando, y estaba caminando para lo de Jorge, en un barrio, insisto, que es el barrio más custodiado de la Ciudad de Buenos Aires, como consecuencia que está lleno de embajadas, y hay un policía a 25 metros, y un tipo me hizo una alta violencia muy fuerte, me tiró al piso, desde atrás, en una operación, yo diría, de un profesionalismo prácticamente militar, digamos, muy fuerte, me pegó muy fuerte, me tiró al piso, bueno, me iba a mandar el cuello, en ese momento me duele, piso después del golpe, todo eso, y me robó, me robó un reloj, me apretó muy fuerte, dando piso y se fue corriendo, y yo apenas me pude dar vuelta, lo vi que se dio una moto y se iba. El episodio ocurrió poco menos a la vista de unos testigos que pudieron atestiguar el episodio, y de, me imagino, de las cámaras de la cuadra, de la calle Ombú, que habrán firmado el episodio. En principio yo entendí que fue un asalto, y sigo diciendo que eventualmente fue eso, excepto que cuando les comento este episodio, a las personas que saben, me dicen, no puede ser, ¿verdad? La primera reacción de Jorge fue, que es cosa más rara, en esta cuadra estas cosas no pasan porque está la embajada acá al lado, y porque él da la embajada de no sé quién acá enfrente, y la de no sé qué otra cosa acá en la mitad de la cuadra, y es muy raro, hablé con gente de nuestra compañía, que opina igual, digamos, en un día tan particular como el de hoy, además, este episodio tan quirúrgicamente violento sobre mí, bueno, no, da que pensar. El salto para mí es que soy un poco golpeado, digamos, no mucho más que un conjunto de dolores en el cuello, la rodilla, las muñecas, el codo, y todo lo que me dejó contra el piso, y nada, perdí un reloj que importa poco, que me había regalado un amigo cuando lo he logrado en la radio anterior, y este, y nada, y ese sabor que te queda de no saber qué fue lo que pasó, viste, en un contexto tan delicado, ¿no? Marcelo Teodotter pregunta, la primera, ¿se sube a una moto que él mismo había estacionado o había otro que la manejaba y lo estaba esperando? Eran dos tipos. Eran dos tipos. Eran dos tipos, y el tipo que me tiró el piso de atrás era realmente un profesional de la potencia física, digamos, ¿no? Si no me dio tiempo ni a tratar de resistirme, ¿no? Fue muy fuerte y muy lento y muy preciso, digamos, ¿no? Parecía una cosa de... parecía un marín, ¿no? Claro. Y para darle tranquilidad a los oyentes, a la gente, a tu familia, los golpes son menores en el sentido que no has necesitado ir a un hospital ni nada. Me rayó, me gana, me duele todo, porque Jorge me dio un igupinac. Claro. Me pasan los dolores, este, me viste, no, era el golpe, un golpe muy fuerte cuando el piso, ¿no? Y me imagino yo que el dolor posterior a una situación de extrema tensión que duró nada, habrá durado 5, 7, 10 segundos, volviendo a saber. Claro, este, tiene una velocidad tremenda. Ahora, ¿no atinó a hacer nada tampoco y no vio nada tu chofer que estaba con el auto allí? No, porque, como nos equivocamos, viste que ahí es un barrio de dos calitas curvas. Sí. Entonces, erramos la esquina y le dije a Carlos, bueno, me bajo, este, acá y voy caminando, desde un barrio de Nino y dije, camina una cuadrita, ¿no? Este, en un día viste tan acelerado como el de uno, dije, me tomo un respiro y mi tiempo libre del día era caminar una cuadra, ¿no? Eh, en esa cuadra había un policía ahí enfrente y vivía el señor Franco Macri. En la puerta de su casa hay una casilla policial, ahí fue donde dejamos el auto. No sé, caminé, nada, 20 metros habré caminado desde esa casilla y me dirigía a la casa de corte, que estaba a otros 20 metros, donde había otra casilla policial. O sea, que el episodio fue entre ambas casillas policiales. Te cuento que vino la policía, por supuesto, muy atentos, intervino el señor Berni, que me agradezco muchísimo, porque lo hicieron muy profesionalmente, al minuto apareció la policía, aparecieron testigos, vecinos que vinieron en el episodio, cámaras de seguridad, etcétera. Si me habrán seguido, desde dónde me siguieron, vayan a saber. Yo quiero pensar que me tocó un episodio que le pasa al común de los argentinos, que es un episodio clásico de seguridad, en un lugar raro, donde estas cosas generalmente no ocurren, por un problema de seguridad. Es decir, ahí están llenas de embajadas y de gente relevante que vive ahí y que tiene exceso policial. Debe ser el lugar más custodiado de esta ciudad. Quiero pensar eso. Si fue eso, bueno, me tocó algo, pero me pasó nunca, pero que ciertamente le pasa al común de la gente y nada. Es horrible y uno entiende lo que siente la gente, la situación violatoria y de violencia y de inseguridad, etcétera, que todo el mundo conoce. Algo también te pasó, si yo no me equivoco. ¿Me pasó a mi cambio? Considerando las circunstancias, considerando el volumen político del día, considerando que esto viene pasando con algunos periodistas y otros medios. Bueno, nada, es un episodio que te deja la duda. Más que a mí te diría que cuando te pasa, te pasa, qué sé yo. Ahora, cuando yo lo comé, obviamente mi primera reacción fue contarle a Jorge, que lo conocí, por supuesto, el director de Medio Prefil, que era la persona que me invitó a comer a su casa, era exactamente la 1 y 5 de mediodía, o 1 de mediodía. Jorge me dice a él, ¿cómo hay seguridad? ¿Entendés? So vos, ¿entendés? Y sí, es extraño, es raro, este... Hablo con las autoridades de la radio, me dicen, tío, ¿qué te afanaron? Y si no es un afano, ¿entendés? Lo que pasa es que los especialistas del tema, Marcelo, los tipos que manejan estas cuestiones de seguridad, dicen que siempre este tipo de situaciones hay que hacer una relación costo-beneficio. ¿Valía para un ladrón robarse un reloj en el medio del lugar más custodiado de Buenos Aires, entre dos casillas policiales en el barrio, donde hay embajadas con policías por todos lados, donde vive Franco Macri, Fontevecchia, Susana Jiménez, donde viven gente que está permanentemente con custodia privada y con custodia, digamos, no hay una relación costo-beneficio, ¿entendés? Bueno, ponerle que estaba, si lo ponen en esos términos, bueno, yo estaba yendo a comer en la casa del editor de una diario más importante de la Argentina, siendo yo una persona que trabaja anteriormente que el Grupo Clarín, era un día difícil para el Grupo Clarín como consecuencia de lo que todo el mundo ya conoce, y bueno, era raro, ¿viste? ¿Qué se hizo? La verdad que no lo puedo saber. Marcelo, como siempre... Intentamos establecer con Carlos si nos habían seguido, cosa que por supuesto no podemos hablar, yo venía laburando en el auto, distraído, hablando por teléfono, viendo papeles, qué se hizo, la verdad que no tenía idea qué pasó en el medio hasta que llegué a la casa de Fontevecchia, no lo sé. Este, por ahí no siguieron, no lo vi, probablemente haya sido así, que me hayan seguido en algún momento de mañana, quién sabe. Me decís que traste en contacto con Sergio Berni, con el Secretario de Seguridad de la Nación, y obviamente se comprometió a investigar esto a fondo, ahí como vos bien decías, hay cámaras por todos lados además, ¿no? Por supuesto. Bueno, da toda la sensación que obviamente se cortó, tal vez se ha quedado sin batería, Marcelo, imagínense la situación que tiene.